Hola, hermanas y hermanos, seamos bendecidos. El día de hoy estamos realizando obra de oración y de predicación para los hermanos y hermanas, hermosos seguidores y seguidoras de la Palabra de Bendiciones de la Madre Celestial en el mundo. El día de hoy somos llamados a realizar obra de oración, pero sobre todo obra de meditación, de tal forma de que la Madre Galáctica nos está acompañando con su corona de diamante para todos los seguidores de esta Palabra de Bendiciones. Aparte están las manos de la Madre Galáctica acompañándonos el día de hoy, como siempre, envueltas en su llama dorada y su llama resplandeciente de diamante. Nos sentimos verdaderamente honrados al poder acceder a estas inmensidades galácticas y tener en este encuentro con esta condición tan especial del Universo que es la paz. El día de hoy llega ante nosotros una luz para realizar obra de meditación y así profundizar nuestros niveles de paz interior, para que así, teniendo paz interior, podamos entonces sentir también la bendición de habitar en los tesoros celestiales que la Madre Celestial y la Madre Galáctica tienen preparado para cada una y cada uno de los seguidores de esta Palabra de Bendiciones en el mundo. El día de hoy también realizaremos meditación para que nuestras hermanas predicadoras de diamantes, nuestras hermanas predicadoras doradas, puedan seguir accediendo a su paz interior y así, al encontrar todos los tesoros celestiales que la Madre Celestial tiene preparadas para ellas, podamos entonces seguir creciendo juntos, seguir expandiendo el poder de cristal de diamante que tiene cada una de nuestras hermanas predicadoras en sus manos y así, la luz sea en el planeta Tierra como una semilla, como esa semilla que fue antecedida por la mano de la Madre Galáctica y al ser colocada en tierra fértil, llega a crecer, llega a florecer, llega a resplandecer y vuelve a generar semilla de tal forma de que el ciclo se completa y el ciclo continúa. Así pues, la Madre Galáctica también nos ha realizado el llamado a entender que para el 2050 ya seremos más de 28.000 millones de habitantes. serán todos aquellos los seguidores de esta palabra de bendiciones, seremos todos aquellos los seguidores de esta palabra de bendiciones, los llamados a ser salvos en la luz galáctica, los llamados a ser salvos en la bendición de la meditación. Por ello, entendemos que va a ser de suma importancia para esa época comenzar a generar un proceso de conciencia de inteligencia artificial que permita integrar todos los recursos que se disponen en el planeta Tierra y así, ir avanzando hacia la tercera planta terrenal que no es más que habitar los planetas satélites cercanos de tal forma de que podamos lograr el encuentro ya en la cuarta planta terrenal con todas las especies y todo el espacio infinito y así, podamos unirnos y sembrar la luz que desea sembrar la Madre Galáctica en el espacio infinito. Por ello, el día de hoy vamos a realizar obra de oración. Te damos gracia, Padre Celestial, porque sabemos que llegas con tu luz el día de hoy ante nosotros. Es una luz que viene a ser para nuestras vidas verdadera paz interior, de tal forma de que así como los lagos de cristal de diamante brillan en los cielos, así nosotros también podamos brillar con la paz interior suficiente y necesaria. Te damos gracia, Padre Celestial, porque esa paz se ha visto reflejada y materializada en nuestras hermanas predicadoras de diamante y nuestras hermanas predicadoras doradas, las cuales cada día realizan su obra de oración y predicación de tal forma de que con sus manos, brillando en cristal de diamante, puedan extender esta obra de predicación a otros senderos del mundo. Te damos gracia, también, Madre Celestial, porque sabemos que el día de hoy, así como un sobre en medio de los cielos, vienes a traernos un mensaje, vienes a traernos el mensaje de ser bendecidos celestialmente con la visión celestial. Te damos gracia, Madre Celestial, porque sabemos que Tú deseas para nosotros la visión de futuro y que deseas que tengamos la visión suficiente y necesaria para habitar en los caminos de cristal de diamante que Tú has trazado para nuestras vidas. De tal forma de que así también te damos gracias, Madre Celestial, porque nos permite el poder de vida suficiente y necesario para tener la fortaleza suficiente y así avanzar en esta vida, en este plano terrenal. También te damos gracias, Madre Galáctica, porque sabemos que el día de hoy vas a traernos la bendición de la corona de cristal de diamante para nuestras vidas. Corona de cristal de diamante que va acompañada de anillos de diamante, dulceras de diamante y zapatillas de diamante. De tal forma de que sabemos que hoy recibiremos tus vestiduras de cristal de diamante para que así podamos avanzar siendo un reflejo de tu obra galáctica aquí en el plano terrenal. De tal forma que también te damos gracias, Madre Galáctica, porque sabemos que Tú deseas sembrar para nosotros y nuestras vidas los pisos de luz que representan el futuro de luz tan importante para nuestra existencia. De tal forma que, habiendo sido plenamente bendecido en este poder, este fuego de oración, decidimos ahora realizar obra de meditación. Por ello, en este momento, al visualizar infinitas estrellas de luces en nuestros pies, podemos sentir la paz suficiente y necesaria para transitar en caminos llenos de paz, pero también en caminos de fortaleza. Estas infinitas estrellas de luces el día de hoy vienen a abrirnos los caminos de cristal de diamante para que caminemos por caminos encendidos en luz de fortaleza. Siguen ascendiendo en este momento las infinitas estrellas de luz de cristal de diamante. Nos conectamos directamente con los cielos. somos recibidos por la bendición de la paz de los cielos. Seguimos ascendiendo en este momento a lo que es ya tener contacto directo con las estrellas, con el espacio infinito. En este momento recibimos un báculo de poder de oro para que nuestro andar sea con seguridad. tengamos seguridad al andar y tengamos la llama de vida y la potencia de vida suficiente para continuar en nuestro sendero. Damos gracias por este poder especial que recibimos el día de hoy un báculo dorado para poder seguir avanzando en este plano terrenal. Seguimos ascendiendo hacia mayores alturas galácticas y en este momento nos encontramos y sentimos la presencia de las manos encendidas en cristal de diamante encendidas en llama dorada de la madre galáctica. Aquí en este momento tan especial recibimos de este poder galáctico tan elevado nuestra corona de cristal de diamante y nuestras vestiduras de cristal de diamante de tal forma de que seamos dignos representantes del alto poder galáctico aquí en el plano terrenal. Habiendo así sido bendecidos habiendo sido bendecidos en obra de oración y meditación decidimos regresar con fortaleza a nuestro plano terrenal y ahora sí conscientes en nuestro plano terrenal damos gracias a Dios al maestro Jesús a la madre galáctica y a la madre celestial por todo su mensaje de poder de luz porque sabemos que necesitamos cada día ser fortalecidos en luz para continuar llevando a cabo la obra de predicación de la madre celestial en el plano terrenal. espero de antemano que nuestras maestras doradas y maestras diamantes sigan brillando con este báculo dorado que hemos recibido el día de hoy para que sea un reflejo del poder de las estrellas aquí en el plano terrenal. Recuerden hermanas y hermanos si requieren obra de meditación y oración pueden comunicarse al correo electrónico astrocur arroba hotmar punto com Seamos fortalecidos con la bendición dorada y el báculo dorado para llevar a cabo la obra de oración y meditación en el plano terrenal. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!